Esto es todo mi gente, ya se hizo la machaca, dice la mosca, estamos trabajando duro y tupido, aquí en Calcento construyendo trailers de 16 pies, esta invitación es para usted que quiere empezar su negocio de comida, véngase a empezar el año nuevo con su negocio nuevo, con una trailer de 16 pies, para vender comida mexicana, americana, china, lo que tú quieras, es una trailer de 16, es un modelo ideal para usted, ven a visitarlos aquí en Calcento.